Bueno, hay que combatirlo políticamente, efectivamente, y hay que combatirlo también en términos de ideología y de difusión. Los medios de comunicación creo que pueden cumplir un papel muy importante recordando, refregando a la memoria de la gente, y sobre todo de los jóvenes, de lo que significó Sendero Luminoso. Parece que los jóvenes, pues, las cosas que les han pintado, y los han pintado como héroes a estas personas, o revolucionarios, cuando en realidad fueron unos sanguinarios. O sea, pero los jóvenes no han vivido eso, entonces están siendo engañados. Entonces yo creo que tenemos que dar aquí un debate político, y tenemos que refrescar la memoria de la gente, y hacerles ver lo que ellos nunca vieron. Pero por otro lado, no podemos ser ingenuos, y por eso se ha planteado el tema del proyecto sobre el negacionismo, que ha sido, es polémico, controvertido, porque efectivamente se puede prestar a que, digamos, se persigan, digamos, o se limite libertad de expresión. Pero en fin, hay que buscar las formas de no caer en la ingenuidad, porque hoy escuchamos, yo he estudiado en la Universidad de San Agustín, y esa época cuando yo estudiaba en San Agustín, el discurso de Sendero estaba en las aulas, y mis compañeros de estudio, algunos de ellos, claro, levantaban, enarbolaban las banderas de la lucha armada, y todo eso, y claro, decíamos, esto es ideología, pero de ahí fue un paso a Sendero. Entonces, ¿queremos caer en lo mismo? No, no podemos ser ingenuos, el país tiene que estar unidos, y bloquearles todas estas iniciativas, y no caer en la ingenuidad de, esto es libertad de expresión, entonces dejemos de que estas personas se reorganicen y enarbolen nuevamente las banderas de la violencia. El negacionismo sería uno de los instrumentos fundamentales. Es una posibilidad, entonces hay que discutirla, si hay que mejorarla, hay que buscar, digamos, pero no podemos caer en la ingenuidad de estos grupos violentistas que ahora quieren, dice, participar y que se les reconozca incluso como partidos sin renegar de estas banderas de violencia, porque claro, si ellos están arrepentidos y dicen, muy bien, señor, no se equivocamos. La lucha armada no nos conduce a ningún lado, ¿sabes qué? Vamos a participar en la vida política del país como un partido que busca reivindicar derechos sociales y todo, sin violencia, perfecto, bienvenidos, pero no pues, o sea, ellos no reniegan de su pasado y quieren ahora participar abiertamente en la discusión pública, o sea, a mí me parece que a veces somos muy ingenuos en esto. Gracias. 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 Gracias.